Vámonos con Edgar González Suárez que nos va a estar haciendo pues un análisis, una observación, punto de vista desde su columna Macroscopio que también la pueden consultar en nuestro portal nvenoticias.mx Edgar adelante, muy buenas tardes Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien y envío un saludo al público que nos escucha Jorge, el Frente Cívico Nacional que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, la denominada Marea Rosa, un movimiento de membretes ciudadanos financiados por Claudio X. González Y algunos afiliados al Partido Acción Nacional parecen haber fracasado en su intento por consolidar un polo no partidario, ciudadano, capaz de generar en el Instituto Nacional Electoral una respuesta favorable a su demanda concreta de no otorgar la mayoría calificada a los partidos ganadores de las pasadas elecciones de junio de este año Convocados por sus dirigentes más visibles, la protesta y demanda no logró convocar ni a mil personas que se congregaron en los espacios aledaños del Instituto Nacional Electoral para presionar a los consejeros de ese instituto y negar la mayoría calificada a la coalición de partidos encabezada por Morena Cuestionar la legitimidad de la elección del 2 de junio parece haber sido la ruta que definieron los partidos opositores Por lo menos en eso insistió la excandidata fallida de la coalición opositoria y evitar la llamada sobre representación de la coalición ganadora Esos fueron los ejes de su fallida protesta Las proyecciones de expertos, exconsejeros, diputados intelectuales y el gobierno federal consideran que la coalición ganadora llegará aproximadamente a los 373 diputados en la Cámara Bajo los acuerdos del propio Instituto Nacional Electoral, signados desde diciembre de 2023, cuando aún no se tenía ni idea de las coaliciones ni de los candidatos por distrito y mucho menos de las listas plurinominales Jorge, el debate ha llevado ya varias semanas, pero el INE apenas la semana pasada rechazó las impugnaciones electorales de los partidos opositores al régimen Y se prepara a entregar la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, reconociendo los números finales de las elecciones federales presidenciales y distritales en su conjunto Con ello, a más tardar el 23 de agosto, el propio INE dará a conocer los números y asignación de diputados plurinominales Y cerrar definitivamente este capítulo antes de la toma de protesta de la nueva presidenta del país Por eso mismo, Jorge consideró que la manifestación del Frente Cívico, Marea Rosa y otros participantes Fracasaron y fracasarán en su intento por desviar la trayectoria de las decisiones político-electorales del país Tanto del Consejo General del INE como del Tribunal Electoral Leonardo Valdés, ex consejero, presidente del antiguo IFE y orador principal en la concentración Consideró que la sobrerepresentación de una fuerza política implica una distorsión de la voluntad de los ciudadanos Y Xochitl Galvez, quien para variar llegó tarde, intentó con esos discursos confusos y contradictorios que ahora le conocemos Pues intentó deslegitimar el triunfo de Claudia Sheinbaum cuando el mismo 2 de junio Ella reconoció el triunfo de la exjefa de gobierno y reconoció implícitamente los cerca de 20 millones de votos de diferencia Ambos argumentos, el de Leonardo Valdés y el de Xochitl Galvez Pues como vemos son fallidos e inconsistentes, políticamente parciales y jurídicamente improcedentes La coalición opositora no se presentó, el PRI le hizo vacío a la concentración No se vieron figuras relevantes del PAN en el acto Y las dos figuras más desgastadas de ese grupo de presión, Acosta Naranjo y Claudio X. González Pues intentaron dar entrevistas para consolidar la idea que intentan imponer al Instituto Nacional Electoral Con mil simpatizantes dispersos en la avenida Tlalpan, que comparten esas ideas y que desconocen el sistema político electoral del país Pretenden presionar al INE y sobreponer su criterio sobre la voluntad de 36 millones de votantes de la coalición ganadora Todo parece, Jorge, que una nube gris y atormentada se cierne sobre las menguadas fuerzas opositoras Y el fracaso de su estrategia postelectoral parece inevitable El próximo jueves 15 de agosto habrá presidente electa Y antes del viernes 23 de agosto sabremos la integración de la composición plurinominal y general del Congreso Federal Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina Igualmente, muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio Que también la puede consultar en nuestro portal nvenoticias.mx